A lo largo de este proceso hemos arrancado en septiembre, hemos tenido tres cosechas muy fructíferas, con muchos kilos de verdura, de hoja, de fruta, de remolacha, selga, finaca, bueno, dentro del macro y fuera del macro, con choclo, en el verano tuvimos melones, sandías. El trabajo consiste en un trabajo de suelo, siembra, preparación de plantines, cosecha, que esa cosecha que ellos realizan es para que puedan llegar a hacer sus propias conservas, digamos, sería como una soberanía alimentaria. Y también inculcar que ellos puedan, digamos, tener en sus propias casas su propio alimento. Acá nos manejamos, bueno, de una forma con guardias, ¿no es cierto?, para que la gente todos los días viene, por si surge algo, y después nosotros acompañar desde nuestro lugar con plantines, una variedad de plantines que puedan llevarse a sus casas. Además del asesoramiento, las capacitaciones, junto con el técnico del INTA, que él también nos acompaña en este camino. Yo entré al programa de mitad de año, más que nada por curiosidad, ¿cierto?, de poder ver que se estaba trabajando, y bueno, realmente un gran equipo, con las chicas y los chicos que están trabajando, podemos ver este emprendimiento, ¿cierto?, que también ayuda a la comunidad, porque los plantines, todas las cosas que se hacen aquí, las podemos repartir entre los vecinos que tienen sus huertas en los hogares. Y bueno, también aprender, aprender un poco más el trabajo del suelo, ¿cierto? Yo ayudé a armar el vivero que está acá atrás mío, y bueno, acá también, todo lo que se hizo acá, y bueno, aprendí, porque yo vine para aprender. Yo venía de Tierra del Fuego, y bueno, quería trabajar la tierra, tengo mi chacra. Ahí estoy sembrando, tengo todas las verduras que se puede sembrar en invierno, y estoy preparando también para el verano.